Amigos, muy buenas noches, muy buenas noches, nos encontramos transmitiendo desde San Vicente Nayarit, en Bahía de Banderas, un operativo policíaco, implementan movilización policíaca aquí en San Vicente Nayarit, justo donde se encuentra Farmacia del Ahorro, en el Centro Comercial Las Palmas. Aquí en este lugar, detuvieron una camioneta, una camioneta de color negro, una Expedition, y a bordo venían al menos cuatro hombres y una mujer, quienes habían sido acusados de que se habían robado dicho vehículo. Las cosas no están tan claras hasta el momento, los sujetos y la mujer están detenidos, pero en la patrulla que está de aquel lado, traen al supuesto propietario de la camioneta. Esta patrulla, la S-122, es la que traen al supuesto propietario de la camioneta, me disculpan, hay muchos serenos, estamos transmitiendo en vivo. Es una camioneta Expedition, esta camioneta que está viendo usted, de color negro, sin placas de circulación, una Ford, la cual había sido reportada como robada. Ahora, le comento, las cosas no están muy claras, ya que al final manifiesta el presunto propietario de este vehículo, el cual manifiesta que se la habían agarrado y que habían huido en ella. Es una Ford Expedition de color negro, con permiso provisional, o sea, el permiso provisional que traen. Aquí está el permiso, era. Varias unidades de la policía municipal son las que se movilizaron rápidamente y lograron la captura, lograron la captura de cuatro sujetos y una mujer. Están detenidos, están retenidos más bien, y están en espera de que les den indicaciones, están tomando sus generales. Entonces, el reporte que llegó fue de que habían robado esta camioneta, esta camioneta en la cual ya están los policías municipales tomando nota. Es una camioneta Ford Expedition de color negro, en donde se puede apreciar que venían cuatro hombres y una mujer. Están detenidos, hasta el momento están retenidos para investigación. No está, le comento, no está muy claro, pero el reporte fue de que esta camioneta se la habían robado. Y pues ahí están los detenidos, ahí los tiene la policía municipal. La policía municipal rápidamente actuó, rápidamente implementaron el operativo y lograron dar al alcance, localizar la camioneta y lograron detener a estos sujetos, cuatro hombres y una mujer. Le comento, hasta el momento no han dado información, solamente la información que tenemos es de que esta camioneta fue sustraída. Y la traían tripulando los cuatro sujetos esos que están detenidos y la mujer que está también ahí. En un momento le vamos a dar más información. Soy José Luis Preciado, informándole para todos nuestros seguidores, noticiaspuertoballarta.com y noticiaspb.nayarit desde Bahía de Banderas. Movimiento policía con San Vicente, debido al reporte de robo de una camioneta. Afortunadamente, pues los policías actuaron rápido y bloquearon esta camioneta aquí justo en donde está Farmacia del Ahorro. A unos metros del semáforo de Palma Real, frente a la Cruz Roja de San Vicente. La S-150, la S-143, la S-115, la S-152 y otras dos patrullas son las que están aquí en el lugar. Otras tres patrullas que están en el lugar en apoyo a esta detención que realizaron los policías municipales. Se pusieron las pilas, hicieron el operativo, fueron tras la camioneta, lograron cerrarle el paso a la camioneta y lograron detener a cuatro sujetos y una mujer. Esta es la información que le tenemos hasta el momento desde Bahía de Banderas. En un momento les vamos a dar toda la información completa en torno a este reporte. Este reporte que supuestamente de un robo de esta camioneta Expedition, que ya fue recuperada por los policías. Y hay cinco detenidos, cuatro hombres y una mujer, que están ahorita en estos momentos a cargo de la policía municipal, quienes pedirán autorización, indicaciones para presentarlos ante la autoridad correspondiente, ante la autoridad competente para realizar los trámites correspondientes. Muy buenas noches, en un momento les damos más información, vamos a tomar unas gráficas y les estaremos llevando toda la información completa desde San Vicente, Nayarit, en Bahía de Banderas. Buenas noches.